Música Música Dios mío de mi alma Ay, ay, porque yo pasé de gasolina Abro la cuerpecita de un manito Dios mío de mi alma Ay, ay, porque yo pasé de gasolina Sentí una boca a mí y me decía Ay, 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 porque yo me juro No había sacado mamá Porque era todo loco, mi hija Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay No sabía todo el tiempo, que tú formé a un amado muerto y a un pozo. Ay, mira, si yo a ti te quiero, canta al aguacate. Si yo a ti te sobra, con ansia, con ansia, yo me la puedo. Si yo a ti te quiero, canta al aguacate. Como un huevo de perdiz. Ay, porque tú tienes pequita en la cara. Ay, en cada peca una rosa, y en tu boquita hay un río. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, hasta el aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Ay, mira, si yo a ti quiero, canta al aguacate. Gracias.